Música Ellos no pueden trabajar, muchos de ellos están en la informalidad, entonces las dificultades están en que necesitan de comida, necesitan de medicinas, hay personas ancianas, hay personas, hay mujeres embarazadas. Música Hay gente con calidad humana, con vocación de servicio. Hay un equipo que se encarga de registrar a las personas que necesitan apoyo en alimentación, vivienda y salud. Hay otro equipo que se encarga de lo que es la parte operativa, que somos los que estamos en el centro de acopio. Música No solamente se atiende a la población migrante venezolana, a la población migrante venezolana, sino que también se le está dando apoyo a otras nacionalidades. Música 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 Música